A una de nosotras, en esta etapa que inicia, después del trabajo extraordinario que realizara nuestra compañera Marta Montoya, hoy darle el respaldo a nuestra nueva presidenta, y bueno, aquí venimos a conyugar en los trabajos de nuestro partido. A nivel de la SNOP, ¿cómo va? Bueno, estamos ya en la renovación de los comités, precisamente, bueno, aquí están ya nuestros representantes, hoy en Ángela R. Cabada acabamos de hacer el nombramiento del nuevo dirigente, y así en cada uno de los municipios del estado de Veracruz. ¿Cómo te siente Erika Ayala en ese momento que estamos en el umbral de campañas? Bueno, yo creo que una de las responsabilidades de Erika de Ayala, independientemente de ser dirigente del sector, como PRIista, pues de contribuir y de trabajar por una sociedad veracruzana que tanto lo pide y lo reclama. Creo que hoy es más importante que nunca dar de nuestro esfuerzo y de nuestro empeño para que las cosas en Veracruz puedan mejorar. Inicia una campaña, una campaña en la que debemos de tener propuestas y soluciones que puedan generar y coayuvar para el beneficio de los veracruzanos. ¿Aspiración a una diputación? Bueno, mi mayor aspiración es que le vaya a Veracruz bien, y para eso tenemos que ponernos todos a trabajar, sin importar la trinchera que nos toquen. Con cargo o sin cargo debemos de trabajar. No hay un interés particular por contender por una candidatura, sino el interés de que el PRIismo veracruzano pueda recuperar los espacios con los mejores hombres y las mejores mujeres que tenemos en el partido, y que además sabemos que son gente de trabajo y de esfuerzo.